La creciente preocupación por la escasez de anestesia en Colombia es cada vez más palpable. Las autoridades sanitarias del Valle advierten que la situación es crítica y que los hospitales podrían quedarse sin los insumos necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos. Durante meses los centros médicos han estado luchando para obtener ciertos anestésicos y cuando se consiguen se compran un precio tres veces superior al habitual. Un incremento casi del 300% de unos medicamentos que no están escasos, que están disponibles pero a muchísimo mayor precio. La explicación que dan los proveedores es la cadena productiva mundial. Las autoridades advierten que si la situación se agrava en tres meses, instituciones como la Clínica San Francisco, el Hospital Santa Ana en Cartago, el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle en Cali y el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira podrían quedarse sin anestesia para cualquier intervención. Tenemos algunas clínicas quejándose de la dificultad al acceso de los anestésicos. Todavía no implica cesación de servicios de salud, pero sí el encarecimiento de los servicios en una situación crítica financiera que tenemos. El sector de la salud hace un llamado al INVIMA para que estos medicamentos sean clasificados como vitales no disponibles, lo que permitiría ampliar los proveedores desde mercados internacionales.